bienvenidos a todos los que se unen a través del podcast en la repetición pueden dejar sus comentarios pueden dejar alguna pregunta a quienes nos ven a través de industry trend en español este portal estadounidense también les doy la más cordial bienvenida y bueno hoy vamos a hablar de un tema importante gracias a quienes están en facebook youtube twitter linkedin saludo con mucho gusto a diana villegas estafeta presente josefina gracias gabriela romero de estrategia sustentable gracias a todos bueno les quiero presentar a eduardo alexandria él es director general de western digital para méxico centroamérica y colombia nos va a hablar de quién es esta compañía y para mí es un gusto recibirlo aquí como estamos eduardo te saluda miguel payares buenas tardes hola miguel muy buenas tardes un gusto estar aquí contigo y con tu audiencia muchas gracias un gusto para nosotros también eduardo platícanos quién es western digital qué es lo que hacen ustedes en su core business nosotros como un espacio enfocado a los negocios nos gustaría saber también cuál es tu crecimiento cuáles son tus líneas de negocio en dónde tienen presencia cuando se fundan como un resumen general de quiénes son ustedes para comenzar con mucho gusto miguel mira western digital es una compañía líder en la parte del almacenamiento digital es una empresa que nació hace más de 50 años dedicada principalmente nació dando solución en la parte de discos duros para equipos de cómputo en aquel entonces para aquellas grandes discos para para centros de datos hoy por hoy western digital es una compañía totalmente enfocada a la solución de almacenamiento donde donde vemos nuestros productos lo puedes ver en diferentes marcas que son parte del portafolio de la compañía como sandisk que vendemos memorias usb vendemos memorias micro sd vendemos discos de estado sólido bajo marca wd con discos externos mecánicos discos internos para computadoras discos de estado sólido también discos para servidores discos para videovigilancia diferentes soluciones de almacenamiento en la nube nube personal nube corporativa en dispositivos para centros de datos entonces eso es el portafolio de productos de western digital y de la compañía para la cual trabajo excelente me parece bien eduardo si me pudieras todavía abundar un poco más cuántos trabajan en la compañía pero también si nos pudieras explicar ustedes venden a través de estas marcas que me comentan también producen como es este tema de del ofrecimiento tanto de los servicios como de los productos si nosotros nos acercamos ustedes vemos estas marcas o hay otras cuantas hay no sé un poco como el portafolio si me lo pudieras todavía detallar más y también me gustaría preguntarte tiene una base física aquí en méxico y en qué otros países y cuando se fundan ok te platico un poquito nosotros fabricamos los productos tenemos fábricas en asia en china en malasia en tailandia para fabricar toda esta parte de discos mecánicos y ahora discos de flash que proveemos al mercado qué tipo de productos y marcas nosotros somos dueños de la marca sandisk wd wd black y también tenemos una nueva familia dedicada al portafolio de gamers que ahora últimamente están muy en boga a raíz de que nos hemos quedado mucho en casa que se llama wd black esas son las marcas de la compañía o las marcas de la casa qué productos tenemos para cada una de esas marcas para la familia sandisk tenemos memorias usb es la típica usb tradicional para que tú puedas transportar tu información de un lugar a otro de una manera muy pequeña tenemos tarjetas micro sds para incrementarle la memoria a los teléfonos tenemos soluciones hay expand que es para los dispositivos que son cerrados como los iphone que no les puedes agregar memoria para que tú puedas respaldar tu información utilizando ese tipo de dispositivos lo conectas directo al puerto de carga y por ahí puedes hacer los respaldos de información de tus iphones tenemos un producto también que son los ssds externos los cuales tienen una característica muy en particular la una la primera es muy rápido la velocidad de transferencia para que pueda respaldar la información de tu computadora o para llevar un volumen muy grande de información de un lado para otro y y también son repelentes al agua y soportan caídas de del producto hasta de un metro de altura entonces traen un sistema anti shock para protegerlo y la que te permita estar los transportando por si tú eres un agente que viaja mucho o estar sacando muchos vídeos a lo largo de tu trabajo este puede estar respaldando toda esa información a través de este tipo de dispositivos eso es con respecto a sandisk en la parte de la marca de wd tenemos discos internos para computadora con diferentes aplicaciones el primero es el disco duro tradicional que puedes encontrar en una computadora normal de casa u oficina pero tenemos discos duros especializados para conectarse en sistemas de red o discos para la parte de los servidores que son de alta demanda que constantemente muchos usuarios constantemente están interactuando con con los discos una información que ahí se almacena y tenemos discos de videovigilancia en los discos de videovigilancia tenemos dos versiones nuestro disco purple que es el disco para sistemas vamos a llamarlo de que tú revisas las grabaciones posterior a un posible evento o algo que haya sucedido o tenemos discos con inteligencia artificial que son los discos purple prop que vienen preparados para poder estar accionando con los nbrs o con los servidores que tienen estos sistemas de inteligencia artificial y te permiten prever posibles problemas que puedas tener en un futuro adicionalmente de estos discos internos contamos con un portafolio de discos externos para transportar información de un lugar a otro en altos volúmenes y tenemos ssd también externos de marca wd entonces esto es parte del portafolio de productos que tenemos para el mercado les decía que qué bueno que ya nos explica todo esto estimado eduardo y ahora las preguntas es cómo les fue en 2020 entre por la pandemia les favoreció esa es una parte de la pregunta la pandemia cómo les fue ahora también la proyección el crecimiento para 2021 en términos de ventas van a crecer se van a mantener estables también qué categorías dentro de la compañía están teniendo mayor crecimiento en los últimos años en en cuanto a ventas y las zonas del país en donde aquí en méxico en específico en dónde se concentran sus ventas o si venden en los 32 estados y se distribuye de igual manera y dos preguntas más si me permites perdón que te bombarde pero tenemos poco tiempo el origen de la firma donde se fundan ustedes qué país y bueno méxico qué lugar ocupa dentro de esta región que tú diriges que es méxico centroamérica y caribe es el principal país es frente a colombia o cuál es su posición dentro de toda la compañía y en la región ok vamos vamos empezando por los resultados 2020 en la la pandemia nosotros nos salimos beneficiados de ella desafortunadamente este por por el lado social es es triste decirlo pero para nosotros fue fue algo que nos hizo crecer al al haber confinamiento mucha gente tuvo que actualizar equipos de cómputo tuvo que acceder a la información remota entonces nos vimos favorecidos por ese lado para el 2021 el crecimiento que esperamos es ya ahora volviendo a una realidad híbrida estamos esperando nuevamente crecimiento estamos viendo que los chicos van a regresar a clases de manera híbrida pero van a regresar entonces empiezan a solicitar sistemas de almacenamiento computadoras para llevar a clases este continuar con sus clases en sus casas que también tienen que seguir respaldando información y ahora esto los va a obligar a tener que transportar más información entre escuela y casa entonces esperamos un crecimiento fuerte para este año de cuánto se puede saber te puedo dar un porcentaje de crecimiento estamos esperando un 20% de crecimiento para este año con respecto a 2020 ok excelente adelante si la verdad es que afortunadamente prevemos un crecimiento fuerte para este año para terminar de cerrar ahora de las verticales de crecimiento miguel en otra de tus preguntas dónde es donde vimos mayor crecimiento a lo largo del 2020 y lo que va del 2021 básicamente el crecimiento estuvo muy fuerte en nuestra línea W de Black como te comentaba hace rato en la parte de gamers donde tenemos soluciones para conectarse a las consolas para conectarse a los nintendos para conectarse a ese tipo de dispositivos para que los chicos o las personas ávidas de jugar puedan estar respaldando sus juegos y tener cada vez mayor espacio para estar descargando juegos y jugar mayor tiempo con sus dispositivos eso es una de las vertientes el segundo que tuvo un crecimiento extraordinario fue la parte de videovigilancia de igual manera la pandemia desgraciadamente incrementó en algunos casos ciertos índices delictivos y las empresas y las familias optaron por buscar mayor protección para sus bienes y tuvimos un repunte de sistemas de almacenamiento y por último la parte de dispositivos NAS o cloud en la nube ahí tuvimos también un fuerte crecimiento aunado a que a que la gente tenía que conectarse a las empresas o conectarse a la escuela y acceder información a través de un sistema de nube controlada o nube personal en la cual tú puedes descargar y controlar quiénes tienen acceso a tu nube y qué documentos o archivos pones a disposición de ellos entonces eso respondería parte de tus preguntas ahora de la región las zonas nosotros vendemos en méxico en toda la república mexicana tenemos varios socios comerciales en el país con los cuales se pueden adquirir nuestros productos aparte de una amplia red de más de 30 mil distribuidores en todo el país donde pueden adquirir nuestros productos de cómputo qué importancia tiene méxico dentro de lo que nosotros le llamamos el cono norte de latinoamérica méxico es el país número uno de venta de la región que yo llevo no sé qué otra pregunta dejé por ahí en la mesa miguel el origen de la fue fundada en los estados unidos de norteamérica pero nuestra fabricación está básicamente en Asia excelente muy bien pues eduardo alexandri director general de western digital para méxico centroamérica y colombia gracias por esta información gracias por esta entrevista vemos que son una empresa enfocada estas soluciones de almacenamiento también el tema de nube el tema de gamers me platicas que está en pleno crecimiento un crecimiento agresivo más del 20% para este año todo el tema digital ustedes son parte por lo que entiendo y comprendo de tus cifras de tus palabras están creciendo están fuertes y bueno en todo el país en la región creo que méxico tiene un lugar importante y bueno te agradezco por darnos a conocer un poco más de quiénes son ustedes como compañía y cómo está este sector que representan te mando un fuerte abrazo y te esperamos pronto por aquí igual me eduardo muchas gracias miguel gracias 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 gracias